Hola amigos, ¿cómo están? Los dejo invitados para este próximo jueves 26 de mayo a realizarse el próximo curso gratuito, un seminario online de movilidad eléctrica para los suscriptores del canal. Los dejo invitados, les voy a dejar la invitación en la descripción y en el primer comentario, donde pueden hacer link al formulario de inscripción. En esta ocasión vamos a estar viendo el detalle de los BMS, todos los tipos de BMS, BMS, PCB, PCM. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro, cuáles son las ventajas, las desventajas, cuándo es conveniente usar uno u otro y cómo prolongar la vida útil de nuestras baterías de litio y muchas cosas más. Así que los invito a que se puedan anotar y participar el próximo jueves. Voy a seguir acá con las pruebas que estoy haciendo. Mira, tengo acá dos analizadores de batería. Ahora estoy haciendo pruebas del frenado regenerativo. Estoy midiendo de forma bidireccional la energía que consume el motor y la energía que genera como generador. Entonces puedo separar todo lo que es consumo de frenado regenerativo. Entonces les voy a mostrar cuánto realmente se puede regenerar con el frenado regenerativo. Les voy a mostrar la forma de onda, cómo se comporta la tensión, la corriente, la potencia, la energía. Todo eso, estoy preparando esos videos para ustedes. Así que nos vemos.